Mejor me sabe en un cantón la sopa, y el tinto con la mosca y la zurrapa, que al rico que se engulle todo el mapa, muchos años de vino en ancha copa. Bendita fue de Dios la poca ropa, que no calga los hombros y los tapa. Más quiero menos sastre que más capa, que hay ladrones de seda, no de estopa. Llenar, no enriquecer, quiero la tripa. Lo caro trueco a lo que bien me sepa, somos píramo y tisbe, yo y mi pipa. Mar descansa quien mira que quien trepa. Recuerdo yo cuando el dichoso hipa, él ha sido a fortuna, yo a la cepa.